Adiós a uno de los grandes activistas por la paz en Oriente Próximo. A los 94 años y tras una embolia ha fallecido Uri Abneri, pacifista, articulista y miembro del Parlamento Israelí durante seis años entre 1965 y 1981, siempre con formaciones de izquierda. Fue uno de los primeros ciudadanos de su país en reunirse con Yasser Arafat, presidente de la Autoridad Nacional Palestina en 1982 en plena guerra entre Israel y Líbano, en un momento en el que la organización estaba considerada como un grupo terrorista. También protegió al líder palestino en 2003 como escudo humano junto con otro compatriota cuando consideraba que había un plan para matarle. Además fue un destacado colaborador de diferentes medios desde donde abogó por la solución de los dos estados.